Tenemos fuertes preocupaciones con respecto al paquete económico y sobre las cifras de recaudación que tienen que ver con, por ejemplo, el crecimiento económico y su pronóstico, que tienen que ver con la plataforma de producción de barriles de petróleo, que tienen que ver con el promedio con el cual creen que estará cotizando el dólar. Entonces estas variables, si se le sube uno o se le baja otro, varía el nivel de ingresos que tendrá para el ejercicio fiscal siguiente el gobierno. Y creemos que son muy optimistas, por decirlo menos. Eso obviamente nos afectaría, pero ¿y en cuanto a los tiempos? ¿Hoy regresan del receso? ¿Y a qué hora, calcula usted, podría estar a vuestra probabilidad? Comentábamos hace un rato que a diferencia de otros paquetes económicos no viene miscelánea fiscal. Entonces la discusión se centra solo sobre la ley de derechos y sobre la ley de ingresos. Y salvo lo que yo estoy comentando aquí, habrá menos temas. Entonces en este sentido nosotros trataremos de convencer a nuestros compañeros de que las estimaciones que le van a dar cabida a los ingresos para el próximo ejercicio están muy, pero muy sobreestimadas. ¿A qué hora calcula que nos podríamos ir con un dictamen aprobado? Bueno, nosotros creemos que tenemos tiempo para que sea en el transcurso de la tarde que pueda seguir la comisión platicando al respecto el día de mañana, porque tenemos como plazo en el pleno el día 20, eso sí, que es el jueves. ¿Hoy no habría dictamen? Yo no lo sé, nosotros no tenemos, tenemos obviamente la prisa de concluir el día 20, pero antes del 20 no tenemos nosotros por qué adelantar un tema tan importante. Ya pasó en años anteriores, Mario, se sobreestimaron las variables de los criterios económicos en el funcionamiento macroeconómico y eso implicó prácticamente tomar mano de 350 mil millones de pesos en los fondos de estabilización, porque dijeron que iban a tener ingresos mayores a los que tuvieron, si no, no se pueden tocar esas fotos. Se ha tomado como aprovechamiento recursos de otros fideicomisos sin estructura y de otros fondos. Se ha aprovechado, por ejemplo, en los números de recaudación, pues la formalización del outsourcing en esa disposición y en esa ley. Se tomó también, pues digamos, el adelanto de recaudación en los grandes contribuyentes que estaban en litigio, que lograron negociación, pero los márgenes de recursos extraordinarios, como los que estoy mencionando, se están acortando y yo no veo que puedan suplir los números muy, pero muy optimistas con los que están presentando hoy el paquete económico para el 2023. Y eso va a implicar recortes. Muchas de las obras no se van a poder concluir o se van a aumentar la deuda. Hoy viene una deuda prácticamente de lo que significa el aumento del presupuesto. El aumento de los ingresos con respecto del 23 al 22 es el millón 100 mil millones de pesos de endeudamiento que estará, en el que estará incurriendo el gobierno federal. Y diputado, por último, la bancada del PRI, así como está, ¿su voto será a favor o en contra? Así como está, sería en contra. No sé exactamente de la bancada, te lo tenemos que platicar, pero yo le adelanto mi voto personal. Si no se modifican estos rubros, mi voto sería en contra. Muchísimas gracias. Muchas gracias.